Hoy no se habla de otra cosa más que del golazo de chilena que Cristiano Ronaldo le marcó nada menos que a Gianluigi Buffon y que hasta los propios hinchas de la Juventus lo ovacionaron. ¿Será el mejor gol hasta ahora en la historia de la Champions League? Para Zinedine Zidane hay otro golazo, también a nivel de la Liga de Campeones de la UEFA, que supera al de Cristiano, el que consiguió el propio Sissou hace ya casi 16 años en la final de la Champions entre Real Madrid y Bayer Leverkusen en el Handen Park de Glasgow, Escocia. La mayoría seguro tiene presente este increíble gol. Se trata de aquel inolvidable remate de volea de pierna izquierda con la que Zidane colocó el balón en la escuadra para el triunfo 2-1 de los merengues y su consagración en ese momento con la novena estrella en el torneo europeo. Hasta ahora la FIFA ha considerado este gol como el mejor de la historia en la competición, pero bueno, sin imaginar que un día como hoy, 3 de abril de 2018, llegaría la excelsa anotación de Cristiano Ronaldo que pondría de pie a todo el estadio de la Juventus. Hasta ahora no han dicho si consideran la anotación de CR7 como la más bella en la historia de la Champions League. ¡Señoras y señores! ¡Terminó el partido! ¡Pero está en el Mundial! ¡36 años después! ¡Los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país!